Acompáñenme a hacer mi desayuno, exactamente. Ahora yo preparo mis desayunos. Nah, chente solo broma, mi mamá no está ahí. No hay nadie que me cocina. Empecemos. Ingredientes. Dos galletas de arroz. Un aguacate. Bueno, un mini aguacate. Diría que va quedando. Siguiente ingrediente, tomate. Dos huevos. Los huevos que te faltaron a ti para declararte a ella. Vamos a tratar de hacer huevos ponchados. Con la mamacuchara. Con el huevo con... Cuando el agua esté hirviendo. Después de unos minutitos, así quedó. ¡Sí! Se ve bien estético. Siguiente parte del desayuno. Necesitamos yogur griego natural. Papaya. Esperemos que no nos dé una churreta mortal, cara. Ahora sí, la prueba de rigor. Vamos a probarlo. 11 sobre 10. Esto está buenazo. Hágalo, muchachos. No se van a arrepentir. Por último, probemos esto. También se van a arrepentir. ¡Gracias!